Música Bueno, Discamino, llevamos 10 años haciendo el Camino de Santiago con personas con problemas de movilidad. Bueno, Discamino empezó el año 2009 con un chico sordo-ciego, precisamente, además de ciego, es sordo, se llama Gerardo. En aquel año hicimos el camino que iba a ser el camino solo para él, solo para Gerardo. El asunto es que cuando Gerardo llegó a Santiago, a la plaza del Baradoiro, se le ocurrió decir que buscábamos más gente con problemas como él para hacer el camino muchos años. En ese momento nace Discamino. Gerardo no quiso quedarse para él lo que había disfrutado, quiso que otras personas en situación parecida a la suya pudieran disfrutar lo que él había disfrutado. Viene un compañero nuestro que se llama Chema, que es uno de nuestros pilotos, lo están dándolo por ahí, con la bici que utilizamos con Gerardo aquel año y que es la bicicleta que utiliza Maxi. Esta bici solo es uno de los modelos que utilizamos, porque en Discamino lo que pretendemos es que cualquiera que tenga el sueño o el deseo de hacer el camino pueda realizarlo. Y bueno, pues está claro que cualquiera pueda hacerlo, porque sin ir más lejos, este año unos compañeros nuestros de Cádiz, que se llaman Ampei, es una fundación, hizo el camino a pie con un chico que llevaba sin salir de su residencia años, porque ese chico solo puede estar en una cama. Lo que hicieron fue coger la cama, meterle unas ruedas, unas baldas, unos tiradores, e hicieron el camino desde Sarria hasta Santiago con la cama de ruedas. Y el chaval, pues bueno, podéis imaginar una persona que lleva años metida en una residencia sin poder salir casi a tomar el sol, porque tiene que salir en la cama, porque no es capaz siquiera de sentarse en una silla de ruedas, pues que lo lleven, que le acompañen esos 100 kilómetros y llegar a la plaza del Obrado Hidro. Esta es la bici que utilizamos con Maxi. Cuéntaselo tú. Su padre preparó una parte especial, porque la bici es una bici holandesa, es lo que veis el cuadro azul. El resto son adaptaciones que hizo la familia de Maxi, su padre en congreso que está aquí, Maximiliano. Este asiento que veis es diferente, es porque Maxi no tiene control total de la columna, entonces le idearon este asiento especial con estos soportes para las axilas, de modo que entonces Maxi va siempre erguido y colocado en el sillín de pie, de otra manera pues se iría hacia adelante. Y luego Maxi tiene un problema en las piernas y es que se le mete la rodilla, especialmente la derecha, muchísimo para adentro así, de ese modo no es capaz de pedalear porque las rodillas le chocan continuamente, entonces para eso lo que se hizo fue colocarle estas barras laterales, hay una a la derecha, hay otra aquí que no está en este momento, se le coloca una rodillera, sujeta con un muelle a esa barra que veis aquí, de ese modo le tira y le separa las rodillas y así puede pedalear con las piernas paralelas sin que lleguen a chocar. ¿No Maxi así? ¿Qué más tiene la bici? Nada más, ¿no? Así especial. Pues bueno, esta es una de las bicis. Esta bici la tenemos para... ¡Hombre, Juanda! Juanda es de aquí de Puerto Marín y es también miembro de Discamino. ¡Juanda! Vente va aquí, hombre, con nosotros, que estamos aquí los de Discamino. Vente. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Bien. Bueno, él es Juanda, es de aquí de Puerto Marín. Ha hecho con nosotros también tres caminos. Y estoy explicando el tipo de bici que tenemos. Esta es la bici de doble pedaleo, que es para las personas que tienen problemas de movilidad, pero no tantos como para no poder pedalear. Entonces, ahí va la gente, como por ejemplo Gerardo, este chico sordo, ciego del que os hablaba. Cuando compramos la primera bicicleta tenía que tener tres cuestiones fundamentales. Una que fuera un triciclo, porque Gerardo además no tiene equilibrio. Otra, que tuviera tres ruedas como triciclo y que tuviera la conducción desde atrás. Fundamental que se condujera desde atrás, porque no podemos llevar a una persona sordoceguera detrás nuestra 800 kilómetros o 1000 kilómetros sin que él sepa dónde está ni se entere de dónde vamos a ir ni qué es lo que hay. Entonces, a la persona sordoceguera se les habla en la palma de la mano o se habla con lenguaje de signos adaptado. Es decir, lo que está haciendo aquí Miriam en este momento, a una persona sordocega se le cogen las manos y esos mismos movimientos él va entendiendo lo que se le va diciendo. Entonces, por eso tiene que ir delante para que le vayamos hablando y le explicamos por dónde estamos y qué es lo que está sucediendo en ese momento en el camino. Sería imposible llevarlo detrás porque no podríamos conducir la bicicleta. Bien, tenemos también bicis para las personas que tienen capacidad para conducir la bicicleta, pero que no tienen tren inferior, es lo que se llama handbike. Las bicis que se manejan con los brazos, con las manos, seguramente sabéis alguna vez. Y tenemos otro tipo de bicicleta, que tenemos dos aquí, son las que decía antes Enrique, la bicisilla, que es lo que conforma el signo de discamino, que es esto que veis aquí. Es una bicisilla de ruedas, que es la bici en la que va Juan David, que hace dos años venimos con él desde Roncesvalles. Juanda no puede pedalear ni puede pedalear con los brazos. Entonces, lo que sí que puede hacer Juanda es disfrutar de las sensaciones de la bicicleta. Y para eso, ¿no, Juanda? Va en la silla, va recibiendo el aire, va recibiendo las sensaciones de las baches, de las subidas, de las bajadas especialmente. Y, bueno, sobre todo es capaz de hacer ese camino que tantas ganas tiene de hacer en su momento. Discamino es eso. Discamino es, somos un grupo de 25 pilotos, que alguna vez alguna persona dice que hay gente tan buena que salga a pasear a gente que no puede. Eso no tiene nada que ver con Discamino. En Discamino nadie saca a pasear a nadie. En Discamino paseamos todos juntos. En Discamino disfruta tanto el piloto como el copiloto. Cuando llegamos a Santiago, decía antes Enrique que van a ponernos sensores para que mañana, o pasan mañana, sepa qué es lo que experimenta el piloto y qué experimenta el copiloto, cuando llegamos a Santiago, si el copiloto llora, el piloto llora. Porque cada vez que entramos en la plaza es distinto. Es decir, lo que ha llevado a esa persona que va con nosotros delante a poder hacer el camino, hay situaciones realmente duras. El mundo de la diversidad funcional tiene dos partes muy diferenciadas. Está la persona que nace con esos problemas de movilidad, y está la persona que nació con una vida completa, sin tener ningún problema de movilidad, y luego la vida le llevó a, por un accidente, por una enfermedad, a encontrarse postrada en una silla de ruedas. Esa gente, cuando llegaba a Santiago, siente todo lo que había sentido antes, todo lo que sintió en el momento de encontrarse, pues, de alguna forma, incapacitado, hasta que se dio cuenta de que no estaba para nada incapacitado. Simplemente había una serie de cuestiones que no podía hacer igual que antes. Pero hay un montón de cosas que sí que puede hacer. Y ahí se junta todo. Entonces, el discamino es eso. El discamino es compartir. El discamino no es dar nada. Y ahora estamos metidos aquí en el lío con Fundeso, porque, bueno, pues cuando ellos se pusieron en contacto con nosotros, porque llevamos esos 10 años haciendo el camino, pues, en este día que llevamos con ellos, porque llevamos simplemente un día, hemos descubierto ya un par de cosas interesantísimas, un par de tecnologías que nos han estado hablando antes. Miriam nos comentó, por ejemplo, el tema del walkie-talkie, convertir un móvil en un walkie-talkie, eso para nosotros es una cosa muy importante. De hecho, llevamos tiempo buscando algo parecido. Estupendo. Pues, nada, encantado de ser aquí. Un saludo y seguimos para adelante, ¿no, Maxi? ¿Eh, cuándo? ¡Gracias! 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 Gracias.